Roxy, ¿qué tengo que hacer para que seas mi novia? Si te pasas el juego más difícil, voy a dejar que seas mi novio Ok, pero ¿cuál es ese juego? Los Ray-Bone Fiends Me lo voy a pasar para que seas mi novia Y si es así, te reto a dejar tu like ahora mismo Vamos, 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 vamos ¡Woo! Día número uno, tratando de enamorar a Roxy K ¿Y ese señor qué hacía ahí? Ey, ey, amigo, ¿qué haces ahí, bro? Sale este tipo que le está hablando como que Oye, amigo, ¿qué estás haciendo ahí? No estés haciendo eso porque vamos a llamar a la policía ¡Monstruo! Dices Estoy seguro que es solo tu imaginación, pequeño pony Yo no lo entendí porque no hablo takataka Está Red con un control No puede ser ¿Pero qué es esto? El Red sacó a Blue y a Green, chicos Esto va a ser divertido, dice Red O sea, Red pareciera que es el que llega y controla a todos Ir a buscar a los demás, dice Bastante loquito, ¿no? Loquito, loquito ¿Qué tenemos que hacer acá? Pero creo que tenemos que encontrar algo ¿Qué será ese algo? Creo que esto Dice bombillas ¿Cuántas bombillas tenemos que encontrar? 25 Y aquí veo una bombilla, chicos Veo una bombilla, veo una bombilla Ok, tenemos una Uy, ahí viene Blue Tenemos dos Uy, la fallé Tenemos dos Tenemos tres Viene Blue Tenemos cuatro bombillas Voy por aquí Voy a poner la cajita Y todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Chao, Blue Hablamos el martes, mi bro Aquí no hay bombillas, ¿verdad? No, no hay bombillas por aquí Uy, encontraron a uno Oh, mira, hay una bombilla Una bombilla, una bombilla Una bombilla Ah, gracias Pa' mí Ok, aquí tengo otra bombilla Miren, chicos La silla de Blue Ok, chicos Soy Blue El nuevo rey de todos ustedes Y me tienen que dar mi corona Ok, gracias Daditos No veo a nadie Soy Blue Le pongo mi cajita Gracias, Abby Por avisarme ¿Me entienden? ¿Me entienden? No Ok, me voy Ok, ahora hay 19 bombillas Encontraron a otra personita Otra personita más Increíble Pareciera que no supieran jugar, chicos De verdad Yo sí pienso ganar esto Para ganar el amor de RoxyK Ya lo van a ver Y si es así, chicos Si llego a pasarme este nivel Ustedes le tienen que dar like ahora mismo Ok, ya Vi bastantes bombillas Vi bastantes bombillas Increíble esta cosa Increíble No, amigo Encontraron a Abby No puede ser Corran, corran, corran Retirada, chicos Hola, compa Gorditos y bonitos, muchachos Gorditos y gorditos Que ganamos esta cosa, chicos Ya van a ver Miren Una luz azul No sé de qué será esta luz azul Había realmente una luz de sos Quiero decir Wow Ustedes deben ser muy buenos No terminé de leer Pero Somos los mejores, muchachos Somos los mejores Venir aquí fue un error Tenemos que encontrar una manera De salir de aquí rápido Tal vez esto pueda ayudarnos A salir de aquí ¿Qué es eso? No sé Pero tiene pinta Que es como para destruir No sé Una pared Una puerta O algo así Y esas patas verdes ¿Qué fueron, chicos? Que alguien me lo diga ahora mismo En los comentarios Porque yo no sé ¿Qué fue eso? Ok Ya nos soltaron Ahora tenemos que buscar Unas cuantas bombonas de gas Tenemos que buscar Unas bombonitas de gas Aquí veo una Pero me levantaron Porque no sé Increíble 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 Amigo mío Hablamos el malte See you later El miro Yo no me voy a mover de aquí Yo no me voy a mover de aquí Amigo Así que Largo Largo de aquí Largo de aquí Allá está el blue Pero yo agarro esta bichita De gas Y me la voy a llevar Para mi casa Yeah Ok Este es como el castillo de blue Está Está feo Está feo No sé que viene por ahí Hey Amigo mío Amigo mío Del alma Mi helicóptero Helicóptero ¿Cómo está usted Mi amigo? Helicóptero Helicóptero Heli Helicóptero Amigos Chicos Como están viendo Aquí tenemos Al yellow El Helicóptero 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 El famoso volador El famoso volador Chicos Increíble ¿No? ¿Cuántas personas quedan? No lo sé No me importa Yo solamente quiero pasar esto Para tener su amor Ok Voy a ir por su amor Voy por tu amor Roxy Comenta Yo sé que no vas a ver este video Pero si lo llegas a ver Por favor Comenta Hola Hola Con que comente Hola Es más que suficiente Por favor Comenta Por favor Por favor Ah Viste re pesado Ok Tenemos Han puesto siete bombonas Bombona Todos quieren contigo Allá veo una bombona Y veo a un green Perfecto ¿No? Pero yo no soy tan tonto Como para ir a agarrar esa bombona Y que me termine agarrando green Porque si me agarra green ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a morir Y yo no quiero perder Porque yo necesito su amor Imprensión y ternura Vamos 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 Agarrémosla 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 Ok Perfecto Perfecto chicos Tenemos Varias bombonitas de gas Tenemos muchas bombonas de gas Me voy a meter por acá Ok Y no veo a nadie Esta puerta Me voy a colocar la caja chicos Voy a seguir allí A esta piba Voy a seguir a esta piba Que va por aquí Está el famoso green Hola amigo ¿Cómo te va la vida? Cuéntanos un poco sobre ti ¿Por qué eres verde? Tengo cuatro bombonas de gas Y está un green En medio De El paso ¿Qué voy a hacer yo? Esperaré Ya me cansé Ok Se movió Se movió ¿Vieron? La espera La espera funcionó Chicos La espera funcionó Voy a ir por aquí Tranquilito No amigo Amigo Corre Corre Matías No sé si se llamaba así Pero F por él Corre Vamos Corre Ponla 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 Vamos 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 Segundo mapa Segundo mapa Segundo mapa Ok Esperemos que esto funcione Ok Ey ¿Qué fue eso? No puede ser No amigo Los mandó a dormir a toditos Guacho Ey Amigo ¿Qué haces allá arriba? Wow Como ya está aquí Dice Ya tengo uno Tengo uno Tengo uno Vamos Vamos Falta una Falta una Falta una Vamos Vamos Ponla 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 Listo chicos Vamos Vamos Chicos Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Buen trabajo a todos Yo no sé si Red es malo o bueno Porque Me dice buen trabajo a todos Pero a la vez No sé Está sospechoso No No Bro ¿Por qué? No ¿Qué hiciste? Aquí hay una azúcar Aquí hay una azúcar No No Corre 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 Tápate Uy chicos Uy Estuve a punto de perder Estuve a punto de perder En serio En serio En serio En serio Chicos faltan dos azúcar Faltan dos azúcar Ya vas a ver Roxy Chicos voy a poner una meta de likes Si este video llega a 50 likes Voy a seguir pasándome todos los retos que Roxy K me pida Para poder enamorarla Dejen su like Dejen su like chicos Dejen su like Por favor Por favor Colócalas Colócalas Vamos Vamos Buenísima 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 Pasamos el nivel Ok Ahora que pasa Ok Toda la pelota gigante Tiene una extraña razón Ah Amigo No sabemos quién se siente en el pastel Y nosotros lo quedamos viendo Funcionó Vamos Ok Espectacular Viste Vamos rápido Vamos rápido Porque creo que nos escapamos chicos Voy a montar aquí en este vagón Apóyate temprano y manténlo para elegir tu camino Vamos chicos Inclinarse seguro No te preocupes No puedes caerte Ok vamos chicos Vamos Vamos que si se puede Vamos tranquilamente Tranquilamente como el que no quiere la cosa Tengo miedo Porque se puso oscuro Tengo miedo Ayuda Perdimos No nos perdimos A Orange Lo que aprendimos de Rainbow Friends Es que a Orange Le gusta el pastel Pregúntale A su mamá Porque yo no sé Ok Hay una caída Amigos míos ¿Qué es esto? Vámonos 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 Ok ok Dice sígueme Ok Yo me cruzo No 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 Orange Chao Orange Chao chao papu Vamos vamos rápido Vamos rápido chicos Ok Wow Vamos vamos Sigue sigue Síguelo Síguelo Lava Vuelve Prohibido No hay No hay No hay ¿Qué? No sé lo que dice Vamos No 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 Tengo miedo Porque hay lava Porque hay lava Por todos lados Dal vuelta En serio Devuelve No me voy a devolver Por nada de lo que sea Me voy de aquí Porque me voy Vamos 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 Wow Ok yo me cruzo No 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 Yo me cruzo Chao blue Chao papu Vamos chicos Vamos vamos Rápido Máxima velocidad Vamos súper rápido Mira mucho dinero Rápido rápido Chicos si quieren algo de dinero Denle like Denle like Denle like Vamos Yo me voy por aquí Chao yellow Chao yellow Hablamos al martes papu Corre 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 Diamante Diamante Suscríbanse si les gusta el diamante chicos Suscríbanse Gracias por visitar Oh oh Viene Sian Yo me voy Chao Sian Ey 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 ¿Qué es esto? No 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 Ey yo me voy aquí Chao papu Corre 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 Agáchate Corre Corre No mires atrás O si yo Mira atrás Mira atrás Vamos Vamos chicos Yo sé que ustedes confían en mi chicos Ya vas a ver Roxy K Me voy a pasar este mundo Me lo voy a pasar Por ti Porque Porque te amo Vamos 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 Agáchate Agáchate Si Si Vamos Si chicos Lo pasamos Lo pasamos Chao bro Soy el mejor Chao Feo Y horrendo Velociraptor Sin manos Chicos Nos pasamos Este nivel Nos lo pasamos Chicos Si es así chicos Si les gustó Como me pasé Los Rainbow Friends 2 Denle like Comenten ahora mismo Y etiqueten a Roxy Y díganle que me lo pasé Sin más nada que decir Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Vamos a llegar tarde